Gracias a Dios, bueno, cerramos otra etapa. Estamos realmente muy contentos porque era un problema el habitacional en esta localidad y bueno, con el dinero que habíamos recibido hace unos meses del Fondo de Obras Menores, bueno, tras darse de baja el primer proyecto que era la compra de un terreno sobre Ruta 6, entonces, bueno, compramos otro, un poquito más grande, en este caso son 14 terrenos que ya estaban mensurados, en realidad son 15 y el número 15 es un pasillo, o sea que serían 14 terrenos. Todos ellos rondan entre los 230 y 270 metros cuadrados cada uno, así que, bueno, la verdad que estamos muy felices porque sabemos que con esto vamos a poner paños fríos al problema habitacional de muchos años. Ese es el objetivo, digamos, que se persigue como primario, construir allí viviendas. Exactamente, sí, sí. En el año 95 se había construido un plan de 21 viviendas, después en el año 99, 2000, 2001 hubo un plan de 6 viviendas, en 2013 hubo uno de 8 viviendas, y bueno, tras el problema que teníamos en la localidad de no tener terrenos comunales, bueno, nosotros apuntamos primeramente esto que fue el camino más corto, si bien la administración anterior había presentado un proyecto de expropiación de un terreno pegado al pueblo, pero bueno, sabemos que la ley de expropiación demora, los tiempos son eternos, y bueno, nosotros los problemas los teníamos que resolver lo más rápido posible, así que bueno, creíamos que era la medida más rápida y efectiva, y bueno, y así se dio. Pensaba, si las comunas no ceden los terrenos a la dirección de hábitat, o la Secretaría de Hábitat, no se hacen vivienda, no es que la Secretaría de Hábitat puede venir y decir, bueno, queremos hacer en tal o cual terreno, y compra el terreno, y construye la vivienda. Claro, nosotros, en ese caso, nosotros transferimos, tenemos que transferirle el terreno directamente a la Dirección Provincial de Vivienda. ¿Cuánto fue la inversión que han realizado? 1.330.000, fueron 14 terrenos a relación de 95.000 pesos cada uno. Apreció muy por debajo del mercado. Exactamente, sí, sí, sí. Y bueno, y salió porque tenía que salir, digo yo, por el hecho de que es un piezo sumamente accesible, y nosotros contábamos con ese dinero, y bueno, y después lo que restaba en el caso de escrituras y demás, bueno, con fondos de la comuna y algo de recaudación, lo podemos saldar. ¿Tiene el lumbrado eléctrico? En una parte, lo que nosotros ahora se hizo solamente fue la limpieza del terreno, y tenemos que llevar la línea de energía, tenemos que llevar las cloacas, y tenemos que llevar agua potable. Lo bueno es que justo en esa cuadra paralela sobre calle San Martín, pasa el caño madre de cloacas, o sea que prácticamente estamos muy cerquita, y bueno, y la línea de energía, lógicamente que con el paso de los meses lo vamos a ir diagramando con gente especializada como para poder llevar primeramente la energía. Don Pablo, ¿esto se compra con recursos genuinos de la comuna o tienen alguna ayuda especial? En el caso de los terrenos, no, de los terrenos era el Fondo de Obras Menores, era un dinero que teníamos disponible, nos restaban algo del año 2017, algo de 2018, y el resto de 2019, porque nosotros en 2019 se nos descuenta la cuota de equipar de la retro. Pensaba que es una buena noticia para todos los habitantes geslerinos, pero también me imagino para ustedes como autoridades del pueblo, porque se termina enriqueciendo el patrimonio comunal. No, sin lugar a dudas, y más allá de eso es la satisfacción de empezar de alguna manera a solucionar este problema habitacional, porque hay mucha demanda. Cuando nosotros hicimos eco de esta noticia, no menos de 20 y pico a 30 familias vinieron a consultar como para inscribirse, que le dijimos a todos, estos son los pasos previos, nosotros vamos a organizarnos, el día que tengamos todo, todo ordenado y en regla, y bueno, y dependemos de la dirección provincial de vivienda como para empezar la construcción. ¿Tienen que tener el registro aquí en la comuna o hay un registro provincial donde la gente se anota? En realidad es online, hoy es online, bueno, después de diciembre veremos cómo son los manejos también de la provincia, y bueno, pero bueno, el primer paso lo dimos, que es lo más importante, la adquisición del terreno. ¡Gracias!